El Club Alianza Petrolera organiza el primer festival Soccer Club de Fútbol. Contentos porque es la primera versión de la Alianza Soccer Festival. La invitación es para todos los clubes del Magdalena Medio, cercanos a Barranca, para que participen en este primer festival. La invitación es para que los equipos de la región en tres categorías participen. Lo vamos a hacer en tres categorías inicialmente. En la categoría Sub-5, la categoría Sub-7 y la categoría Sub-9. La idea es realizarlo los días 4, 5 y 6 de diciembre en tres campos inicialmente, que van a ser la cancha de la Cotraeco, la cancha del Barrio La Libertad y obviamente lo que va a ser el Estadio Daniel Villa Zapata. Una idea de brindarle un espacio para que los niños muestren su mejor talento. El eslogan que nosotros manejamos es, el primer objetivo no es competir, pero sí es divertirnos. Ese es el eslogan que hemos manejado, el que queremos difundir a toda la gente. En este festival Soccer también va acompañado de otras actividades culturales y deportivas. Vamos a tener actividades adicionales. En la mañana el niño compite, juega su partido y en la tarde va a tener tardes de piscina. Otro día va a competir nuevamente y en la tarde va a tener tarde de cine. Entonces va a ser algo de tres días donde el niño va a disfrutar de sus vacaciones. La invitación se extiende desde la Academia Alianza Petrolera.